Sonido Master de Ariel Hernández Esa rolita que para mi ha sido un placer de presentarlo Y ahorita en este momento se trata de que se toque como debe de ser esa rolita Una de las rolas que hoy le damos vida Esta noche nada más y menos que con el estilo Y la voz oficial de Ariel Hernández va a ser Para la banda esta noche 100% apoyadora, la banda de Santa Lucía Salud para la banda de Chalchihuapa 100% contigo Master esta noche Nos despedimos con ese número para la banda Perrona se llama La vida por un beso Lo nuevo de lo nuevo Chucho Ponce José Rojas Magníficos de la Cumbia Esa noche bien Perron Que bonito se escucha este piano Toda tu gente de Guerrero con la voz Perrona más cerquita La venida Escúchalo El que representa Que bonita rola Dice Master Muchos Dice 1, 2, 3 Lo digo 3, 2, 1 Los infamosos del barrio Los número uno para el rey de ríes Infamosos Smiley Chido Junior YoYo Tú soy Junior León Esa noche Escúchala ¿Quién? El Liceo Flores El Liceo Flores El que representa Sáquese Vita Sáquese Vita La Bella Guapa, guapa Y te hace siempre más Ven a amarte así Dale fuego Pandoche Tú te ves Tú te tenero Un abrazo No necesito perder Así se toca esa rola Bien Perrona Hoy con Ariel Hernández Esa noche Pide por un beso Eh, ah, eh, ah, eh, ah Y se más se llegaron los chamacos locos De la 22 2, 2, 2 San Juan de Guismanalco Mami con Marido Esa noche Mario Yo te amo Yo te amo Yo necesito de tu amor Cada día y de la noche Yo te amo Yo te amo Mi pasión no tiene fin Esa noche Es más sonido robótico Que entró con la banda Marce Ariel Hernández Esa noche Alba Sonido Rojinegro De Eduardo Vamos a mi canalito Sonido Rojinegro Organización Fantásticos de la Gumia Ese fantasma El Destruyorcito Barquito y Fanático Toñito Dejan los cueros Perrones Toñito y el Pecas Noche la banda de Guerrero Toda la banda de Guerrero Esa noche Toda la banda de Guerrero Y su pequeño Giovanni Que bonita rola Como dice Para la banda de la banda de Carolina Salud para la amiga Araceli Cortés Buen, buen, buen Escúchala Juancho García Lo dijo André Los Cufrimos Laragán Los infamosos del barrio Nunca desaparecerán Venga para el Rey de Reyes El infamoso Smiley Chido Junior Yoño únso Junior Yoño Morales N Patrick Daliano Rey Yone Quintana Hoy, mañana y siempre Con el Ea Gustavo Linares Esa noche Como baila Gustavo Tabito Linares Esta noche Yo estuve contigo más Muchas gracias Hace una locura, un amor Dice Hoy pa' todos los carnalitos Dímelo bien perro, mis rojas Pero aunque se escuchen los sabores Yo te amo Yo te amo, mis rojas Necesito de tu amor Cada día Necesito de tu amor Yo te amo Yo te amo Mi pasión no tiene fin Todos los magníficos de la cumbia De verte junto a mí Amores Eduardo Entre el sabor Magnífico de corazón Todos los carnalitos Inquieto Vázquez Ese morenito David Limón Eligeo Flores Gato, famoso Olivares Juancho García Famoso viejito Para mijado Rubén Deles Hasta donde carnal Escúchale, mis amor Juan, Juan, Juan Como dice Escúchala Juanjo García El famoso viejito El sabor Para Juancho García El famosísimo viejito Esta noche contigo Máser Para dejado Rubén Díaz Para dejado Rubén Deles Felicidades Yo te amo Yo te amo Toda la familia Marrón De verte junto a mí Este es el sabor Te amo Yo te amo Arien tu nombre Perdón de su apellido Máser Siempre te hemos seguido Nuestro sonido preferido Atentamente en tus cejados Chamacos Locos 22 Ese es el chacal Con los chamacos locos En la 22 Amores Esa noche Y César Gutiérrez Magníficos Magníficos de corazón Dice toda la banda de Chalco Siempre contigo Ariel Hernández Máser El chingón de chingones Dice esta noche Siempre contigo Máser El verdadero orgullo De la Unión Americana Muchas gracias Sensación Pachajera Esa noche Escúchala Bien Dice no lo digo Por perseguir Y famosos del barrio Siempre van a seguir Esa noche Atunzo ¡Huepa! Dice para el Rey de Reyes De los famosos Miley Chido Junior Yoyo Duso Junior Yoyo Morales Con el de Atrix Dice para Galeano Rey Yoni Quintana Lictro Siempre contigo Máser Muchas gracias Esta noche Va para el Moralitos Dice para el Lidros Siempre con el Máser Ariel Hernández Muchos tienen fama Otro grandeza Pero a nosotros No nos interesa Esa noche Por naturaleza Fantastásicos Fantásticos De la cumbia De ese guerrero Ese fantasma Yo te amo Yo te amo ¡Huepa! Necesito de tu amor Dice los fantásticos De la cumbia De ese guerrero Fantasma Destructor Toda la baby Fantastásicos De la cumbia Araceli Hoy contigo Ariel Muchas gracias Hoy la vida Por ti Hoy la vida Por ti Yo te amo Necesito de tu amor Spider Vamos a Peque Pequeño Spidercito ¡Rojas! 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 ¡Ese placoso de rojas! Para la latosa Razota Loca En grande Dice ya Se reportan Esos malditos Latosos Escuadrones Pachito Malditos Vagos Toma San Martín Tlapa Dice Tlapala Pitufo San Berna C.M. San Luis Larín King Roquero Y toda la razota Loca Para la familia Flores Tlazalita La Bella Los bandes De Hidalgo Y de Guerreta Lo inalcanzable Sonedero Siempre con El original E.A. Adil Hernández Con un masamadrezo El original E.A. Lo dice Iván La voz Y sonido Quimbala Un saludo Dice para toda La razota Locota La gran razota Muchas gracias Damas y caballeros Próximamente Los esperamos Para miércoles 21 de abril Sonidos En vivo Punto com Con presencia De Fantasma